Rusia defiende a Maduro y acusa a Estados Unidos de intentar desbancar a su gobierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia defendió este jueves la legitimidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusó a Estados Unidos de intentar desbancar a su gobierno. El juramento del opositor presidente interino de Venezuela, Juan Guaido, y su inmediato reconocimiento por parte de Estados Unidos y otros países, busca acentuar la división de la sociedad venezolana, incrementar la confrontación en las calles, y continuar la escalada del conflicto, declaró Exteriores. Según Moscú, la creación premeditada en Venezuela de una dualidad de poder, es decir, la formación de un centro alternativo de toma de decisiones, lleva directamente al caos, a la destrucción de las bases del Estado venezolano. El ministerio subrayó que en las acciones descaradas de Washington Rusia ve una nueva demostración de desprecio total de las normas y principios del derecho internacional y un intento de arrogarse el papel de juez de los destinos de otros pueblos. Salta a la vista el propósito de aplicar el guión ya aprobado de derribo de gobiernos indeseados, agregó el gobierno ruso. Moscú dijo ver con enorme preocupación los avisos de una serie de países en el sentido de que no se puede excluir una intervención militar desde el exterior y advirtió contra semejantes aventuras, que pueden tener consecuencias catastróficas. El departamento que dirige Sergey Lavrov subrayó que solo los venezolanos pueden decidir su futuro y tacho de inaceptable la intromisión foránea destructiva, sobre todo en momentos en que, como ahora, la situación es extremadamente tensa. Hacemos un llamamiento a los políticos venezolanos sensatos que se encuentran en la oposición al gobierno de Nicolás Maduro a que no se conviertan en peones de una partida de ajedrez ajena, demandó el Ministerio de Exteriores ruso. La tarea de la comunidad internacional es ayudar al entendimiento entre las diversas fuerzas políticas de Venezuela, concluyó. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó que Rusia sigue con gran preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y en particular las declaraciones que no excluyen una intervención extranjera en el país sudamericano. El señor Maduro es el jefe de Estado legítimo de Venezuela, por lo que de momento consideramos fuera de lugar su pregunta, respondió Peskov a un periodista que cuestionó sobre la posibilidad de que Rusia le conceda asilo al presidente venezolano. Negó que el gobierno de Caracas haya solicitado ayuda a Moscú en relación con el agravamiento de la situación en Venezuela y que Rusia mantenga contactos con Estados Unidos sobre los acontecimientos en ese país. Preguntado sobre la posibilidad de un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, Peskov subrayó que se trata de un asunto interno venezolano y que no considera pertinente emitir una opinión sobre ello. El portavoz indicó que de momento el presidente ruso, Vladimir Putin, no ha hablado por teléfono con su homólogo venezolano, para agregar que de producirse la conversación se informará sin falta a la prensa.